...en la vía. Una vía rápida se convirtió en un escenario de horror luego de que una persona fuera atropellada. Personal policial de la comisaría de Villa recibió el llamado de algunos conductores quienes denunciaron el hecho producido a la altura del kilómetro 19 y medio de la Panamericana Sur en Villa El Salvador. Al llegar al lugar encontraron diversas partes del cuerpo de la víctima a lo largo de casi 100 metros. Por los zapatos se pudo determinar que se trataba de un hombre. Se presume que el accidente se habría producido cuando la víctima intentó cruzar esta vía rápida. Según la policía, algunos sujetos de mal vivir aprovechan la poca iluminación de la zona para convertir la verba central en fumaderos. Luego de algunas horas, se hicieron presentes el fiscal de turno y personal de medicina legal para las pesquisas del caso.